Vamos a iniciar, en honor a su puntualidad, muchas gracias por asistir. Vamos a ser, y nos agrada mucho que sean un grupo pequeño, porque vamos a hacer un pequeño taller de lo que es y cómo funciona el Tribunal Virtual, que usted ya utiliza. Pero lo que queremos es, dirigido a los abogados, potencializar el uso del Tribunal Virtual, mostrarles ya las funciones que ustedes conocen, pero también cómo pueden aprovecharlo mejor y a las personas que están ahorita trabajando con meritorios, y ayer tuvimos taller con meritorios también para que aprendan ustedes cuál es nuestra forma de trabajar en el Poder Judicial y que se interesen un poquito por la tecnología, porque ahora el abogado tiene que ser, tiene que complementar su función con la cuestión de la tecnología o la informática jurídica. Ya me acuerdo cuando me la enseñaron, era con esos discotes así de, no me acuerdo, como ocho y cuarenta, ocho y quince, ocho y cuarto, no me acuerdo. Y básicamente, antes de pasar al taller con el ingeniero José González, nuestra lectura informática, quiero hacer unos breves comentarios respecto de lo que es o lo que hemos entendido nosotros como tecnología en el Poder Judicial del Estado. Y básicamente, quiero comentarles que en todo, nosotros lo que hemos detectado cuando hemos implementado tecnología, es que nosotros como abogados estamos sujetos a muchos paradigmas, a muchos conocimientos que pensamos que son necesarios, pero cuando los analizamos profundamente de una forma científica, nos damos cuenta de que no lo son. Y a lo mejor algunos de ustedes ya tienen, por ejemplo, en las copias certificadas sellar hojas. ¿Por qué sellamos las hojas por en medio? ¿Por qué les rubricamos? ¿Por qué le ponemos sello? ¿Para qué hacemos eso? Y cuando nos decimos todos, siempre decimos, ah, pues porque cuando yo entré en el auditorio me dijeron que lo hiciera así y cuando yo fui inscribiente lo hice y ahora que soy secretario también lo voy a hacer y demás. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que identificar esos paradigmas, saber cuáles son necesarios o no, o cuáles realmente nos ayudan a nuestra función. En algún tiempo nosotros nos dijimos, antes del año 2000 o en el año 2000, si regresamos, tuvieras una máquina del tiempo y nos regresáramos al año 1900, si pusiéramos una cápsula del tiempo a un ingeniero, a un doctor y un abogado y lo mandáramos al año 2000, entonces, y sacáramos al ingeniero y él, al ver el mundo, los puentes, las construcciones y todo, se diría, qué maravilloso, ¿verdad? Qué padre, toda la tecnología, todo lo que hemos hecho. Entonces, sacáramos al doctor y viera cómo se opera, antes que le daban un garrotazo, lo emborrachaban para dormir, ¿verdad? Y ahora no, ahora sí con los aparatos y todo, perfecto, ¿no? Y hacer las operaciones con personas conscientes incluso. Y sacáramos un abogado y luego dije, ay, pues todo es lo que me han contado, voy a salir. Y se encuentra que se hace exactamente lo mismo que se hace en el año 1900. Y no es tan irreal. Si ustedes analizan un texto del Virreinato, un expediente judicial del Virreinato, de los que hay aquí en el Archivo Histórico de Nuevo León o en cualquier otra parte del mundo, se dan cuenta que incluso las palabras que utilizamos son iguales que las que utilizamos ahora. O sea, no hemos evolucionado en prácticamente 200, 250 años. Claro, obviamente el derecho evoluciona, pero nuestra forma de aplicar, de entender el derecho, no ha evolucionado. Y no ha evolucionado si ustedes se dan cuenta de varias cosas. Primero, nuestro código de comercio es de 1890. El código de comercio es de 1890. Cualquier muchacho que empieza a estudiar la carrera y ve el código y dice, ¿una ley de 1890 aplicándose en el año 2011? Y si ustedes ven la ley de amparo, es de 1936. Y las instituciones de la ley de amparo vienen de 1800 y tanto. ¿Por qué no hemos nosotros evolucionado como lo han hecho otras instituciones? Y entonces, nos entendemos qué es, y lo dice Thomas S. Kuhn en un libro muy interesante que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y es que dice que nosotros, cuando tenemos un conocimiento, tenemos que hacer una revolución. Es decir, tenemos que atacarnos, tenemos que sangrarnos para entender una nueva forma de hacer las cosas. ¿Cómo es esto? Dice, es que cuando viene a una persona que quiere destruir ese paradigma, ese conocimiento, se le ataca, se le quema vivo, y después, ah, es cierto, tenía razón. Y eso pasó con Copérnico, con Galileo, con muchas personas. Porque hace mil años, todo el mundo sabía. Y las matemáticas y todas las ciencias se hacían con el conocimiento de que la Tierra era plana. Todos se hacían con eso. Todos navegaban, tenían sus cartas astrales y tenían sus cartas de navegación, pensando que la Tierra era plana. Y después se dieron cuenta, y vino una persona y dijo, no, espérense es redonda, pero ¿cómo va a ser redonda? Estás loco. Lo crucificaron. Y después vino esa revolución y dijeron, es cierto, la Tierra es redonda. Y después alguien dijo, Galileo en este caso, la Tierra no es el centro del universo. Todos los planes, él gira alrededor del sol y no al revés. No, pues lo querían quemar, lo llevaron a la Inquisición y se tuvo que retractar incluso. Hasta que se dieron cuenta que el paradigma ese que tenía todos, porque todos sabían, todos sabemos que la Tierra es el centro del universo. Y no es cierto. Y ahora lo que conocemos nosotros, como lo que es el derecho, como lo que es el procedimiento, el juicio de amparo, el procedimiento mercantil, nosotros creemos, estamos convencidos que es la forma correcta de administrar justicia. Y si viene otra persona y nos dice, ¿sabes qué? Ese procedimiento mercantil no sirve. Ese procedimiento civil tampoco. Esa forma en que presentan sus escritos es incorrecta, porque puede ser lo mejor. No que diga que está haciéndolo mal, sino que puede ser lo mejor. No es cierto. Siempre lo hemos hecho así y así ha funcionado por muchos años. Sí, pero lo puede ser mejor. Entonces, cuando nosotros, en el Poder Judicial, a partir del año de 1999, cambiamos nuestra estructura con un nuevo Consejo de la Judicatura y empezamos a traer nuevos proyectos administrativos, más que jurisdiccionales, más administrativos, es porque nos dimos cuenta que los jueces no pueden hacerlo todo. Y les empezamos a decirle a los jueces, ¿saben qué? Ustedes no pueden hacerlo todo. Pero, ¿cómo no? Si yo soy el juez. No, no, usted es el juez. Yo no le digo que no sea el juez. Pero usted no lo puede hacer todo. Usted tiene que dejarse ayudar en muchas cosas. Y entonces nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Tenemos que escanear, hacer un expediente electrónico para que usted pueda hacer sus resoluciones mejor, con mayor proactitud, con mejor sistema. O sea, ¿me vas a poner a trabajar más? ¿Cómo me vas a poner a escanear a mí? Bueno, pues es que va a ser una inversión, después va a ser mejor. Y fue una revolución. Hubo de todo, y lo creamos, al final de cuentas rompimos el paradigma de que se podía escanear y lo incluimos y ahora trabaja en un nuevo sistema. Y entonces les empezamos a decir nuevas formas y así empezamos a revolucionar, junto con los abogados. Porque el abogado también venía y nos decía, ¿pero cómo hacemos eso? ¿Por qué vamos a hacerlo así? Y eso pasó con los archivos únicos, que ahorita estamos ahí. Trabajando bien. No, ¿por qué? ¿Por qué vas a poner un archivo único? Cada juzgado debe tener su archivo. Cada juzgado debe hacerlo así. Pero ¿por qué? Yo les preguntaba, ¿pero por qué? Es que siempre has hecho así. Y porque siempre has hecho así, ¿es lo correcto? Entonces, vamos a intentarlo de otra manera. No podemos buscar ser mejores haciendo lo mismo. si yo, como lo ven, tengo sobrepeso y digo, voy a comer lo mismo, voy a hacer el mismo tipo de ejercicio, pero quiero bajar de peso, no lo voy a lograr. Tengo que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y vencer esos paradigmas que me atan a lo que yo quiero lograr. Entonces, el Tribunal Espiritual representa, no sólo para ahora, actualmente, ya el vencimiento de un gran paradigma. Y ese vencimiento, ese gran paradigma es que nosotros podemos interactuar con los juzgados sin ir a los juzgados. Que nosotros podemos defender o abogar por nuestros clientes sin necesidad de estar frente al juez. Que nosotros podemos checar expedientes que son exactamente iguales a los que están físicamente en los juzgados sin necesidad de comprobar que es igual. Pero nosotros tenemos que vencerlo, no yo, sino cada uno de nosotros. Tenemos que convencernos de que eso es posible. Venimos a los abogados y me dicen, cuando yo los veo en el archivo viendo los expedientes, el papel, le digo, ¿por qué necesita usted tener el papel en sus manos para creer que existe? Y él me decía, es que, Mauro, ¿cómo es posible? O sea, yo tengo que revisar que está firmado y demás. Le decía, la ley, el Código Provincial dice que el expediente electrónico es igual al físico. Sí, pero bueno, y luego se dio un error, le dije, bueno, ¿dónde más? Usted es un ciudadano que tiene muchas cosas, ¿dónde más? Aparte del poder judicial, le dan papel para demostrar sus posesiones o lo que usted hace correctamente. Cuando va al banco y le dicen, usted tiene un saldo de dos mil, tres mil pesos, ¿usted les cree o le dice, tráeme mi expediente, tráeme mis facturas, tráeme mis vouchers? No, ¿usted les cree? ¿Por qué? Ahí viene el sistema, mire, señor, aquí está en la pantalla, chequela. Ah, no, tiene usted toda la razón, ahí está en la pantalla. Pero no le puedo creer al juez que dictó una sentencia y que la vi en el tribunal ritual hasta que no vea que esté firmada. Ahí no le creo la pantalla, ahí tengo que ir a ver el papel. Y yo me pregunto, ¿no es lo mismo? ¿No será lo mismo en el plano de la realidad? ¿Qué diferencia existe? Y entonces me dicen, bueno, es que el banco es una cosa y el juez es la otra. No, no. Yo estoy de acuerdo que son funcionesitas. Pero, ¿qué pasa que nuestro paradigma del banco, de ese servicio financiero, cambió y no puede cambiar en el aspecto judicial? Porque, ¿cuántas veces hemos sido como abogados o como practicantes y nos hemos dado cuenta que las cosas son iguales? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar? Hasta que nos decidamos a cambiar. Porque podemos pasarnos 30 años checando el tribunal ritual y luego yendo a ver el expediente a ver si es cierto, 30 años seguidos o podemos cambiar hoy. Hoy, en este momento. Lo que queremos ahora demostrarles es básicamente lo que ustedes ya conocen, el tribunal virtual y antes de terminar vamos a poner un video institucional de lo que es el poder judicial del Estado de Nuevo León y en este video se va a mostrarles un poquito, como les digo, lo que ustedes ya son, lo que ustedes forman parte como abogados, como practicantes y es el vencimiento de muchos, muchos paradigmas. Vamos a poner el video y después de ese video vamos a darle paso al ingeniero Jesús González para presentar el tribunal virtual. Adelante con el video, por favor. Bienvenidos al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El día de hoy los hemos invitado, muchas gracias por venir, a fuerza ahora, pero muchas gracias por venir. Fíjense muchachos que es importante para nosotros que estén ustedes aquí porque ustedes representan la nueva generación de abogados y muchos de ustedes van a trabajar como litigantes en empresas privadas y públicas o como miembros del Poder Judicial del Estado. Entonces, queremos mostrarles lo que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y un poquito, especialmente, más enfocado hacia lo que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en su tecnología. Ustedes, como muchas personas, bueno, la mayoría de las personas que conforman la sociedad han escuchado que es un juez o que es el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Judicial y se han generado una concepción de lo que es el Poder Judicial. Yo les voy a decir, conforme a esto, al final se van a tener cuenta de lo que no es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Esto es muy simple. Miren, antes que empezar, les voy a contar un cuento que me gustó mucho y que me contó el ingeniero Jesús González que es el que lo va a atender después. Y es un cuento que yo juro a ustedes que ya conocen pero que es el que demuestra básicamente lo que les quiero decir aquí. Es el siguiente. Había un sabio y su aprendiz, su estudiante, por ejemplo, que iba impartiendo su judía por los pueblos y llegaron un día a un poblado muy pobre, muy pobre. Había muchas casas, chozas y que ahí vivían de milagro. Entonces, llegaron a una de las casas y pidieron un vaso con agua, se los dieron y le preguntaron al Señor, oiga, ¿ustedes qué viven aquí? Son muy pobres, ¿qué es? No, mire, la verdad, estamos bien fregados. Yo creo que era aquí por Santa Catarina, por ahí. Entonces, estamos bien fregados, la verdad. Dicen, vivimos de milagro, pero, la verdad, es que yo soy de Santa Catarina, que guste. La verdad, es que aquí, fíjese aquí, el rico soy yo. ¿Cómo? Y el orgulloso, ¿no? ¿Cómo? Si usted veo que está muy fregado. Dijo, no, es que yo tengo una vaca y esa vaquita está flaquita y todo, pues ahí, me da lechita y tomamos lechita, hacemos unos quesos y vendemos y, pero vivimos pobremente, pero la vaquita, pues, todo muy orgulloso de ella. Ay, está bueno, qué bueno que se alegra por eso. Se despidieron. En la noche, le dice el sabio a su aprendiz, ¿sabes qué? Quiero que te regrese el pueblo y donde dieron el agua, quiero que vayas y mates a la vaca. ¿Pero cómo? Si, ve, mata a la vaca y te regresas. Entonces, el aprendiz, como buen estudiante de la metro, dijo, no, yo voy a obedecer a mi teacher y fue, sin que nadie se dio cuenta, fue y degolló a la vaca, la mató. Entonces, se regresaron, se fueron. Al año, le dijo el sabio, ¿sabes qué? Vamos a regresar a aquel pueblo de donde dieron el agua y matamos a la vaca. Se regresan y para su sorpresa, la casa donde habían llegado a Pérez Lago ya no estaba, pero en su lugar estaba una casa mejor, no mucho más grande, pero sí mejor construida, más decente y todos los demás pueblos estaban igual de pobres, nada más esa casa había cambiado. Tocaron y pensaron que a veces le iba a salir otra persona, ¿no? Salió la misma persona, pero ya mejor vestida, más limpio, todo. Y se lo reconoció y les ofreció comer muy bien y comieron a Pérez Lago y para México. Entonces, el sabio le pregunta, oye, pues hace un año vinimos y estabas muy pobre. Yo dije, has cambiado realmente para bien. ¿Qué pasó? Dijo, mira, aquellos que vieron ustedes, uno de los vecinos envidiosos, nunca supe cuál, vino en la noche y me mató a la vaca por envidia. ¿Te acuerdas de mi vaca? No, pues sí me acuerdo. Sí la mató, no, le lloramos a mi vaca, no tienes idea cuánto. Pero, dice, al final me di cuenta que tenía que sobrevivir junto con mi familia y tenía que usar lo que tuviera en mis manos para cambiar. Y empezamos a trabajar y empezamos a hacer cosas que muchas veces cosas que ni sabía que podía hacer y mira hasta dónde me ha llevado un año. Entonces le pregunta el sabio, oye, ¿y si no se hubiera muerto a la vaca? Entonces dice él, pues estaría igual de pobre que hace un año. Muchas veces nosotros, y esta es la enseñanza básicamente que se muestra. Maestra, ¿me puede ayudar? Esta es la enseñanza básicamente, el paradigma. Hay un autor ya clásico, Thomas S. Kuhn, tiene un libro muy bonito que se llama La revolución de las estructuras científicas y dice que nosotros, todos, tenemos un conocimiento colectivo que se llama paradigma. Es un conocimiento, no es una creencia, no es una fe de creer en un dios o algo, no es un conocimiento. Todos sabemos algo, todos en conjunto, sabemos algo y lo defendemos. Y lo defendemos a muerte. Y una persona que venga y nos diga lo contrario, la crucificamos. Es básicamente lo siguiente, cuando la gente pensaba que la tierra era plana, vino alguien y les dijo, ¿sabes qué? Según las matemáticas que yo he hecho, no es plana, es redonda, como una pelota. No, pues, a la Inquisición, no, no sé, a colgarlo. Y entonces empiezan la revolución y que dicen que sí, los que dicen que no e incluso hacen guerras y demás y se dan cuenta que es cierto, la tierra es redonda. Cuando decían que la tierra era plana, las matemáticas, las ciencias, se hacían con base a que la tierra era plana. Cambia el paradigma y el nuevo conocimiento colectivo es que la tierra es redonda, pero que es el centro del universo. Entonces viene Galileo y les dice, no, la tierra no es el centro del universo. Según lo que yo he visto y analizado, la tierra gira alrededor del sol. Pero, ¿cómo? Lo llevan a la Inquisición, le hacen que se retracte y después nos damos cuenta que la tierra gira alrededor del sol y ese es el nuevo conocimiento colectivo. Ustedes tienen un conocimiento colectivo, junto conmigo, de muchas cosas que nos rodean, pero ese conocimiento no quiere decir que sea lo correcto, o lo que necesitamos actualmente. Ustedes viven en una sociedad donde tenemos unos paradigmas colectivos y si viene alguien y nos dice algo, por ejemplo, la pena de muerte. Todos piensan, o la mayoría piensa, eso es lo que he visto en las encuestas, que la pena de muerte va a resolver mucho de lo que estamos viendo en México en la delincuencia y el alucinación. Y otros dicen que no. Y hay una revolución. Pero, lo que no saben o lo que muchos no piensan es que ese debate ya fue de la pena de muerte y estamos volviendo a un paradigma anterior. Entonces, nosotros, en el Poder Judicial, hemos querido ver que si no cambiamos, que si no intentamos el cambio, nunca vamos a cambiar. Yo, si quiero bajar de peso, que lo necesito, si yo quiero bajar de peso, pero sigo comiendo lo mismo y no hago ejercicio y quiero vivir como he vivido hasta ahora, no voy a bajar de peso. No puedo cambiar si hago exactamente lo mismo. Si yo saco setentas, ochentas y quiero sacar cienes, pero no me pongo a estudiar ni dejo de ver a mis amigos y emborracharme y darle, no voy a sacar cienes. No puedo tenerlo, hacerlo cosas distintas haciendo lo mismo. Entonces, es lo que empezamos en el Poder Judicial de Nuevo León. A partir del año 2000 iniciamos un cambio tecnológico, un cambio de actitud y de mentalidad, todos, apoyados con los más jóvenes, pero también con los más de experiencia, para ver, no cometer los mismos errores que ya se han cometido en el pasado, porque nosotros aprendemos más de los errores que de los aciertos, todo. Si nosotros, y fíjense, ese es un gran reto que tienen ustedes, jóvenes abogados, si tomáramos un ingeniero, un doctor y un abogado en una cápsula del tiempo en el año 1900, en 1900, y los traeríamos al año 2000, y sacáramos al ingeniero, el ingeniero vería los puentes, los edificios, la gran tecnología que existe en ese sentido, se asombraría. Si sacáramos al doctor, después de dormir los agarrotazos para operarlos, asomborrachándolos, y ahora mira cómo los hacen, a un consciente los operan y demás, fantástico, cambios de corazón y no se canta cosa más. Y sacáramos un abogado y dijera, uy, ¿qué voy a ver? Exactamente lo mismo que estaba haciendo en 1900, incluso ahora está peor. ¿Cómo es posible? Si ustedes, cuando tengan una oportunidad y no tengan nada que hacer, que no hay nada que ver en el cine, en la tele, ni qué leer, mucho menos, les recomiendo que vayan al archivo histórico del Estado, envían un expediente del virreinato, que los hay, se los prestan sin ningún problema y vean una resolución de un juez de ese tiempo. Entonces, ahorita van a ver cómo pueden checar en un expediente en el tribunal virtual y vean una sentencia de ahora o de hace unos años o vean una del federal o de otro Estado y se van a dar cuenta que son casi iguales. ¿Por qué no hemos evolucionado? ¿Por qué no hemos cambiado? ¿Por qué? Porque los paradigmas son tan difíciles de cambiar que tiene que venir alguien a hacer una revolución intelectual o física para decir, ¿sabes qué? Sí podemos cambiar. Entonces, nosotros estamos en el inicio de un cambio que ustedes van a proseguir, esperemos que concluir también, en algún momento de su vida profesional y entonces estos son esos que son los juicios orales que están ahí o estos que son la tecnología del tribunal virtual o muchos más que ahorita nos atrevemos ni siquiera a pensar cuáles son. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a conocer el tribunal virtual, la herramienta, si ustedes le van a litigar al Estado, si van a servir en el Poder Judicial con la que ustedes van a trabajar y que tienen que conocer. Ahora, si por ejemplo, ustedes tienen un enemigo, una chava que les cae mal, un chavo que no lo soporta, pueden buscar a ver si lo están demandando en el Poder Judicial y va a aparecer y se está demandando y quemarlo. O pueden buscar si ustedes están demandados y demás. Ustedes ya pueden litigar por internet, ustedes ya pueden presentar escritos a los jueces y demás por internet, ustedes pueden checar los expedientes, ustedes pueden darse por notificados vía electrónica, incluso ustedes pueden hacer videoconferencias con los jueces si quieren, estoy aquí y quiero hablar con el juez, puedo hablar con él. Ustedes pueden hacer muchas cosas ya a través de la tecnología y es para qué, para servir mejor a sus clientes porque ustedes van a dar un servicio público o privado pero van a dar un servicio y ustedes es una situación que van a venir a cambiar porque ustedes tienen una obligación y esta obligación es que ya no se vean los abogados como así gente del pasado y que así medios turbios y demás y esto es claridad, es transparencia. Vamos a mostrarles primero, meto un video muy corto lo que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León pero que ustedes vean lo que es, lo que hacemos de forma muy general y demostrarles que estamos cambiando. Después de eso vamos a hacer un taller con aquí el ingeniero Jesús González que es nuestro director de informática o sea, nos trajimos al mero mero para que no anduéramos con cosas y les voy a explicar cómo utilizar el trinomero virtual. Si ustedes aprenden a usarlo ahorita y le siguen intentando después van a ir un paso adelante con sus más compañeros. Si lo empiezan a dominar ustedes cuando salgan van a ir un paso adelante no solamente de sus compañeros de generación de muchos abogados que se resisten al cambio porque el paradigma no los deja cambiar porque es difícil pero ustedes van a ir más adelante. Vamos a ver lo que es el Poder Judicial y después el ingeniero González nos va a dar una breve explicación y nos va a ir a usar el Tribunal Virtual. Poder Judicial del Estado de Nuevo León Garantía de la Legalidad Así como ha crecido el sentimiento patriótico así ha crecido el valor de la justicia reconociendo nuestro legado a ser felices y a garantizar la felicidad de los demás en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y la exigencia de nuestros derechos. El poder tratar de cambiar buscando siempre que ese cambio sea benéfico para ustedes y que sea necesario antes es que me acordé de una frase que les había dicho antes a otras personas y era de una anécdota de una persona que me decía que que su esposa siempre cortaba las salchichas cuando las hacía de las orillas y le daba consejo hot dogs las cortaba de las orillas y un día le dije ¿por qué haces eso? y dice bueno es que mi mamá siempre lo hizo así y entonces dijo no pues una vez que estaba con la suegra le dije oiga suegra ¿por qué le corta las orillas a las salchichas? es que mi mamá lo hacía siempre así entonces va con la abuelita ya toda viejita oiga abuelita pues por qué usted corta las orillas es que tenía un sartencito así chiquito que no cabía y tenía que cortarlas para que cupieran entonces nosotros también tenemos eso esos son los paradigmas o sea hay que cambiar con sentido hay que cambiar viendo realmente si el cambio es necesario ¿sí? aquí es el nuevo paradigma que le va a mostrar el general González que me abro ya traía hambre mi nombre es Jesús González me desempeño ahí como director de informática no sé quién de ustedes ya ha utilizado el tribunal virtual bueno aquí las compañeras ya son pero quién de ustedes ya ha utilizado el tribunal virtual ¿tú? ¿quién más? ¿también tú? los demás no lo conocen ¿sí? muy bien bueno voy a mostrarles cómo fue que lo desarrollamos y luego este vamos el tribunal virtual móvil no sé si lo digan ustedes ya utilizado también en sus celulares hay que modernos vamos a ver si ya está bien a partir como mencionaba ahorita le decía Mauro a partir del año 2000 el Poder Judicial le ha apostado al desarrollo de nuevos sistemas o de tecnología para lo que viene siendo dar un mejor servicio a la comunidad ¿sí? y por ello fue que en el 2002 se creó lo que ustedes conocen como tribunal virtual de hecho en ese momento fue el primer sistema en internet que podían los abogados o los litigantes accesar al portal a un portal y consultar el expediente desde su demanda inicial hasta el último acuerdo sentencia o ejecución de sentencia ¿no? no existía en ese entonces y el Poder Judicial de Estado de Nuevo León buscó la manera de hacerlo ¿sí? en esa época los abogados pedían mejores instalaciones para tener mejores espacios donde consultar sus expedientes entonces decíamos bueno pues qué mejor lugar que en su oficina o qué mejor lugar que en sus casas y por eso fue que se les habilitó por internet ¿cómo es que integramos al tribunal virtual? el tribunal virtual no tan sólo es el portal que ustedes conocen como tribunal virtual en el EGOP MX sino que el tribunal virtual es el sistema desde donde se ingresan los datos de las demandas iniciales que son las oficialías de partes el sistema donde se generan expedientes en el juzgado y también obviamente el portal tribunal virtual esa es la primera parte después hay un sistema integral administrativo que también forma parte del tribunal virtual tenemos una área que se llama unidad de métodos de solución unidad alterna métodos alternos para solución de conflictos que también ellos tienen un sistema y registran ahí todos sus expedientes también forma parte de la base de datos de tribunal virtual hay un sistema si cabe se llama sistema de capacitación virtual ese también el poder judicial hace uso de ese sistema para poder capacitar a su personal a distancia uno de los proyectos que se implementaron con las bases de datos del tribunal virtual fue la unidad de medios de comunicación y archivo únicos y el centro estatal de convivencia familiar ese ustedes lo vieron ahorita en el video también ellos tienen un sistema que interactúan en forma electrónica completamente el juzgado familiar solicita una convivencia asistida para cuando hay conflictos de convivencia y lo hacen a través de un sistema no hay ninguna persona que vaya y entregue un expediente o un oficio al área del centro de convivencia sino lo hacen a través del sistema el sistema lo manda allá ellos lo ven ellos agendan la convivencia reciben a las personas y el resultado lo mandan vía sistema es decir todo va y viene sin ningún papel la infraestructura aquí tenemos ahí aparecen las pantallas todas las áreas del poder judicial alimentan la base de datos del tribunal virtual ahorita no existe un juzgado que no tenga un sistema no existe una sala del tribunal que no tenga un sistema todas las áreas administrativas tienen un sistema en el cual operan y alimentan más de 25 mil documentos diarios a la base de datos obviamente todo esto está soportado en en una infraestructura de servidores de base de datos de fibra óptica en cada uno de los edificios están interconectados ya sea con fibra óptica o por ejemplo en Vialdama Doctor Arroyo China estamos interconectados vía satélite hacia esos juzgados para que la información que ellos generan se concentre y ustedes puedan consultarla a través del tribunal virtual la otra vez vi un expediente en Montemorelo si no mal recuerdo y ese expediente solamente la demanda y la contestación fueron físicas de ahí para allá todo fue en forma electrónica ¿sí? ¿por qué? porque los servicios que se ofrecen en el tribunal virtual es la consulta remota de expedientes como ustedes quizá ya lo han hecho pero también han enviado promociones y notificaciones también tenemos el servicio de enviar promociones no sé si ustedes ya lo han usado a lo mejor no lo han usado ese bueno yo les invito a que lo utilicen muy poca gente lo utiliza pero al rato que ustedes ya estén litigando van a ver lo complicado que es venir a dejar promociones al tribunal por lo general a veces no hay asesoramientos por lo general a veces hay que entrar y hay que hacer una fila hay que ir después por el elevador y llegar por fin al juzgado y dejar la promoción y ahorita vamos a tener nuevas instalaciones donde tenemos oficiales de partes comunes donde ahí se van a poder dejar demandas y promociones de cualquier juzgado pero mientras tanto en algunos edificios tienen que ir a buscar ese saneamiento todo eso se puede evitar si lo hacen por tribunal virtual ustedes pueden hacer su promoción su escrito y mandarlo vía sistema y el juzgado lo recibe y le da el mismo tratamiento o mejor que si ustedes fueran a dejarlo físicamente entonces ese servicio ya está disponible desde el 2008 por el tribunal virtual otra cuestión que tenemos es que tenemos una versión especial para móviles así como ustedes ya a lo mejor lo han usado a través de los smartphones ya sea iphone ya sea blackberry el teléfono que tenga internet y que pueda navegar por o sea que pueda navegar en páginas de una forma rápida pueden accesar al tribunal virtual móvil y desde allí enviar promociones desde allí consultar el expediente desde allí hacer lo que fuera igual como si estuviera en la computadora además también el tribunal virtual les manda si ustedes lo habilitan manda mensajes cada vez que tienen un nuevo acuerdo si hay un nuevo acuerdo en el expediente les mando mensajes si tienen un nuevo o si tiene a lo mejor un evento como este de la feria jurídica también les manda un mensajito los invita a las ferias o los invita a los eventos del poder judicial la ventaja es que están las 24 horas del día disponible hay momentos donde se está actualizando la base de datos y en ese momento marca por ahí una que está ocupado pero realmente las 24 horas del día está disponible desde cualquier parte del mundo si ustedes lo vean ahorita lo vamos a ver y esto ha hecho que el poder judicial se vea como una institución transparente realmente se genera una promoción se genera un acuerdo y en ese mismo día lo pueden ver por el tribunal los resultados que hemos obtenido es que más de 50 mil gentes se han registrado nos visitan diariamente alrededor de 5 mil 500 personas 5 mil 500 visitas tenemos al portal por día si quisiéramos tener esas visitas físicamente pues no tendríamos espacios para ello consultan esas 5 mil 500 visitas nos consultan más de 20 mil expedientes ha habido que nos consultan 25 mil en un día 25 mil o más de 20 mil es el promedio que tenemos por día esta aplicación la hemos registrado en un portal de terceros que se llama Google Analytics y ahí nos informa cuántos usuarios nos accesan nos informa qué computador utilizan qué tipo de Windows tienen qué tipo de conexión y aquí nos nos ha arrojado por ejemplo en el último trimestre el 1 de abril al 30 de julio 30 de junio nos visitaron 207 mil veces según Google y lo interesante es que lo hicieron desde 44 mil sitios distintos eso también nos arroja en dónde nos consultan si ustedes se fijan en la pantalla realmente nos consultan de muchas partes del mundo de acá de América del Norte de México obviamente México es donde más nos consultan entre más verde está es mayor la consulta también desde todo Centroamérica y acá Suramérica también en Europa España Alemania también nos consultan aquí de hecho aquí aparecen los primeros 10 países obviamente primero es México después está Estados Unidos con 3 mil visitas en este periodo Canadá Singapur Costa Rica España Guatemala y Alemania son los primeros 10 que nos el top 10 pero realmente nos visitan de muchos países el ejemplo de México de México pues de todas partes de México nos consultan si se fijan de toda la república quiere decir que ustedes bueno ahorita los abogados que ya lo utilizan en sus trámites si viajan a México o si viajan a la mejor a cualquier otra parte de México ellos entran a su computadora que es en el hotel y desde ahí le dan seguimiento al expediente esa es la ventaja de esta herramienta que no tienen que estar aquí por ejemplo el top 10 de las primeras 10 ciudades en México Monterrey pues obviamente el número uno pero después esto lo registra según las antenas donde se da el servicio a internet entonces México es el segundo y luego San Nicolás San Pedro Guadalupe y aquí están las primeras 10 ciudades donde más nos consultan y luego quiero sacar el ejemplo nada más de Texas aquí están las ciudades donde nos consultan de Texas esas son las primeras 10 es de Austin de Houston de McAllen entonces ustedes van a ir a comprar McAllen y desde ahí van a poder consultar desde su celular los expedientes van a decir lo que menos quieres a lo mejor consultar los expedientes pero si acaso de repente ven que tienen un nuevo acuerdo les llega el mensaje bueno desde ahí lo pueden hacer esa es la ventaja que tiene esta herramienta muy bien y ya para terminar el tema virtual ha sido como quien dice un elemento donde han surgido de allí varios proyectos proyectos ya que hemos implementado por ejemplo está lo de exhortos electrónicos en menor cuantía en juzgados menores se utiliza mucho lo que es el exhorto electrónico si de repente tienen que notificar un juzgado de Monterrey en San Pedro ya no tiene que el abogado llevarse el exhorto y llevarlo a San Pedro sino que ahora por sistema se envía y el juzgado de San Pedro lo diligencia y lo devuelve en forma electrónica todo como si fuera vamos a decir un correo que mandamos y anexamos documentos eso se hizo a través porque teníamos el tribunal virtual funcionando la unidad de medios de comunicación judicial que es donde se concentraron los actuarios también ellos ahora también generan instructivos y generan actas a través del sistema ya no es necesario que una persona esté ahí haciendo los instructivos y vienen nuevos proyectos uno de los proyectos ya próximo es la firma electrónica los actuarios los jueces los secretarios van a poder ya firmar en forma electrónica de tal manera que ya no va a tener que imprimir el documento y firmarlo ¿para qué? para llegar a la justicia sin papel y olvidarnos ya de esos tomos como decía Mauro esos tomos que por siglos han existido ya irlos eliminando y utilizar cero papel no vamos a ser el primero lamentablemente y hay otros países como Costa Rica que tienen juzgados que se llaman cero papel esos juzgados son ustedes van y meten la demanda y ellos lo que hacen es escanearla y se la devuelven le ponen un sello donde dicen este documento está en un trámite judicial y deberá de conservarse y se lo devuelven al usuario al entigante y el poder judicial se queda solamente con el documento digitalizado y así todo el expediente de tal manera que el juzgado no almacena papel ¿para qué? para eso ahorrar trámites ahorrar espacios ¿verdad? de tal manera que se hace una justicia un poquito más limpia entonces si gustan vamos a pasar al taller interactivo ¿verdad? los que no conocen el tribunal virtual bueno se darían de alta en su expediente los que ya lo conozcan podemos entrar a la versión móvil para que conozcan la versión móvil si gustan pasemos pues ¡Gracias!